Gracias, loco. Seguimos con el Kingdom of Amalur. Que estábamos haciendo esta misión, ¿no? Tengo que ir a Idila. La verdad es que había un loco ahí. El Primos. De Idila. Nada, nos cagó, loco. Y ahora quiere destruir la ciudad. Bueno, en fin. Tiene un delirio místico. A ver. Acá hay una misión. Pero prefiero. Prefiero terminar la misión principal, la verdad. Estuve haciendo algunas cositas. Estuve vendiendo. Vendiendo cosas. Todavía no encontré una armadura que me guste. Uy, me congeló. Loco, cubriste por lo menos, boludo. Ya te están pegando. ¿Qué es esto? Yo soy tan boludo. Ah, es un mandoble. No te dice que es un mandoble. Hasta que no lo colocas. En tu inventario. No te dice que es un mandoble. La ciudad parece intacta, pero aún, la henge ya se ha convertido en disrupción. Anakatos nos ha cerrado de la ciudad. Es solo un tiempo antes de encontrar un camino para destruir Idyllia. Debemos encontrar lo que Arcace ha hablado, y rápidamente. Arcace ha solicitado específicamente que nos vayamos a las escritas de la tierra y el aire en el último día que nos pasamos juntos. Son dos sitios en la naturaleza, atrapados por los dientes, uno en los peques de los ojos y el otro en su cañón. Estas fueron llamadas las escritas de la tierra y el aire. Yo pensaba nada de ellos, pero Arcace sabía. Debería haber sabido que este día llegaría, cuando necesitábamos. Y me quedaba. No, 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 no. Es fue una desculpa apología. Pero nunca lo olvidé. Y ni siquiera lo olvidó. Sí, el Hyperion fue más grande, más impresionante. Pero estas áreas borran las mismas de la naturaleza que el Hyperion fue creado de la naturaleza. No hemos visto su vida antes. Debería ser algún elemento divino. Los dios usanlo, entonces, como un marco para nosotros. No puedo decir por supuesto, pero hay más que coincidencia aquí. Que Arcace me mostró estos lugares, que los mencionó como... ...es morir. Pero tenemos nada más que actuar. ...es morir. Y con cada momento, la esperanza de la calamidad de Anakatos ocurre, se crea más grande. Se resta en los ojos de Naros, pero en el centro del Hyperion y la ciudad. Se resta entre las grandes cagas de roca que hacen estas montañas. ¿Qué puedo hacer? No, no, no. No se ve una goma, loco. Que hagan los juegos un poco más... Más lujo, loco. Ah, se ve una goma en serio. Me da miedo de que nadie haya caminado estos juegos desde que se fueron formados. Me pregunto si las palabras que R.K. hablaban de verdad. No lo sé por cierto. Cuando R.K. vino aquí conmigo años antes, le dijo esto de la espada de la tierra. La tierra es oscura y pesada, y los peligros se encuentran sincronizados. Accepta la luz en la oscuridad, porque sabe el camino. Una luz en esta oscuridad es bienvenida, pero no podría salir demasiado cerca del camino. Adiós. 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 Esta es una rompebola La agarramos de prevenida 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 ¡Suscríbete! Algo se siente extraño, Bekkund. Cuando echasteis la espalda de la Tierra, mis pies nunca se sienten más fuerza. Te pareces más whole. Y puedo sentir la magia que se sienta a través de esta tierra. Debemos estar cerca. El Hyperion espera. Se espera en los altos picos de los ojos de Nara. Pero tengo una sensación de que Anakatos sabía que nos encontraríamos. No sé cómo fácil esto será, pero tenemos que seguir adelante. Muy bien. Donde se encontraba la красивa. Haranía, haranía. ¿Qué puedo hacer? 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 Gracias. 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 Vamos a allá, que estamos acá, ¿no? ¿Celamos con este? No vamos a hacer la misión ahora, ¿eh? ¡Gracias, beckon! ¡Gracias! Los Trolles creen que estos urnes sean artefactos del dios Naras, pero los ases que contienen tienen una magia corrupta, corrupta. Me preocupo lo que puede suceder si los Trolles están dejados en control de estos urnes, y el poder que contienen. Gracias por su ayuda con esto. Los ases que contienen en esos urnes son demasiado peligrosos. Hay Trolles escatadas alrededor de los urnes. Probablemente es mejor empezar tu procura allí. Sin embargo, podrás sentir la magia oscura cuando estás cerca de uno de los urnes. Acércate los Trolles si puedas. Hay algo que me enseñó el juego. El juego no, varios RPG. Es que cuanto más avances en la historia principal, corres riesgo de que las misiones secundarias se cancelen. Acá hasta ahora no vi ninguna misión que se me haya, a ver. Que se me haya cancelado. Completadas 44. Pero ves, no se me... No se me cancelaron. Secundaria. La cantidad de secundarias que tengo para hacer. Y sigo acumulando. Que vamos a tener que meternos a hacer la gana. Y sigo acumulado. No quedas pronto可ennos. Trolles una corteza gigante. Que vas a tener que meternos a hacer la gana. No hay más. ¡Pide que veas! De que voy a tener que meter a la gana. está en la mano. El camino abierta una vez más. pensar que toda esta vez tuvimos la respuesta al Hyperion debajo de nuestros pies pero nuestra camino a Anacatos nos obligó a resolver este riddle parece más que coincidencia no puedo decir por si es diferente de la Shrine de la Tierra este lugar es hilo y caldo pero recuerdo las palabras que R.K. dijo para encarnar el aire debemos caminar en el viento de alguna manera este Shrine te hará eso verdad muy bien y y y y y y y y y Opa, a que me pide el otro, pues ya no te dije, me pide pericia, boludo. No puede ser que tenga tanta mala leche. ¿Qué puedo hacer? No. 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 Tantas flores y todas estas cosas. ¡Uy! Eh, loco. ¡Gracias! Nada. Vale. Asesinato horrendo. También debe ser una n cantidad de enemigos derrotados, ¿no? ¿Y ahora cómo voy hasta allá arriba? Tomina el poder del altar del aire. Nada, loco. Lo que pasa es que te metes en el medio. Quiero correr. Abre. En la luz. Tienes. Y ya. Tienes. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mejora. Alcanza niveles superiores de precisión si la descarga de adrenalina. Está actuando y así. 5%. Ah, ok. Mejora. Terremoto acá son 10% más del año. Uy, este está muy bueno encima del terremoto este. Tretiene la altra. Bueno. Muy bien. Me vas a acordar de la película de Indiana Jones, que tiene que pasar por un templo y un precipicio. Qué guacho. Uy, me da patadita de radio. Ya. 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 Voy a buscar internet después. No me olvidé siempre cómo es el tema del sistema, el respawn de los enemigos. A cuánto respawn. Tengo que verlo. Puede ser que cuando duermas en una cama, en 24 horas, se respawne, no sé. Bueno, ahora tengo que ir ahora. No. 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 Tengo 7 lugares, lo sumo y después tiro algo. Tengo 7 lugares, lo sumo y después lo sumo. Tengo 7 lugares, lo sumo y después lo sumo y después lo sumo y después lo sumo. Tengo 7 lugares, lo sumo y después lo sumo y después lo sumo. Tengo 7 lugares, lo sumo y después lo sumo y después lo sumo y después lo sumo. Qué molesto que suena, ¿eh? La ignorancia es lamentable. Un montón de boludeces que no me siguieron luego. O sea que este es mejor que este en el sentido que tiene más ventajas. ¿Qué es esto? 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 Estamos yendo bien, ¿no? Sí, hay que dar toda la vuelta. Sí, hay que dar toda la vuelta. ¿Qué es eso? Sí, hay que dar toda la vuelta. 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 No, no, no. Sí, hay que dar toda la vuelta. Sí, hay que dar toda la vuelta. Vamos, esqueletito. Sí, hay que dar toda la vuelta. Vamos, esqueletito. Otra vez. Otra vez. Sí, hay que dar toda la vuelta. Sí, hay que dar. Insoportable. Sí, hay que dar toda la vuelta. 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 No sé por qué tengo escudo. Te juro. El escudo no da bola. No da bola. Ah, ¿sabes qué tendría que haber hecho? Me había olvidado del L2 y R2. No, 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 pero... No, 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 pero... ¡sabes qué tendría que haber hecho este camino! �� de decirme su poder. no lo hace si no tengo full la barra de arriba, no lo hace que trucho es hora no lo hace no lo hace no lo hace el tema del escudo es terrible terrible no sé si está bien hecho tengo mis dudas no sé si está bueno el tema del escudo no, no me responde como quisiera no, 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 no no porque el escudo no cubra más de la acción de descubrirse no sé no tengo un escudo que cura bien porque me pega igual pero no me levanta el escudo i am forever grateful thou hast freed this people the anacatos arcades beckoned all and the last your faithful companion sicandra i beckon now her people need a leader for the glory that lies ahead sicandra will be primos y 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